¿Quién va a ser Enrique Peña Nieto? ¿Quién va a ser el presidente Peña Nieto en el proceso electoral del próximo año, presidente? ¿Se va a parecer más al Fox del 2006 o al Cedillo del 2000? Ten claro que no tendré ninguna participación en el proceso electoral. Seré absolutamente respetuoso del marco legal. Que eso no significa que el gobierno desaparece y cierra sus puertas. Actuaré en estricto apego a lo que la ley me permite hacer durante un proceso electoral. Seré absolutamente respetuoso y no tomaré ni posición ni postura frente a los postulados que los distintos candidatos y fuerzas políticas estén esgrimiendo durante la campaña. Por eso me adelanto a hacer este posicionamiento muy puntual sobre una de las posturas que hoy se maneja de quien se ve con claridad será uno de los candidatos. Pero ya en el proceso electoral será absolutamente respetuoso el proceso electoral. Estará mi gobierno trabajando para generar las mejores condiciones de tranquilidad y de seguridad social que permitan que nuestra democracia tenga el próximo primero de julio del 2018 un ejercicio pleno, un ejercicio de respeto al voto, un ejercicio donde haya un clima que permita el ejercicio de nuestra democracia y de una amplia participación ciudadana. Le hago la pregunta al revés. ¿Y por qué no participa, presidente? Participaré con mi voto, por supuesto. ¿De regímenes democráticos, de regímenes democráticos? Porque en México hemos, a ver, te repito, participaré dentro del marco y lo que la ley me permite hacer. No tomaré ninguna otra definición. Creo que serán los candidatos de las distintas fuerzas políticas a quienes corresponda contrastar sus proyectos frente al que oferten los otros candidatos. No le corresponderá al presidente de la República. En aquella comida que citaba hace unos momentos, usted también nos dijo al grupo de periodistas que un candidato que iniciara la competencia con el 1% del reconocimiento de la sociedad de los mexicanos podría ganar una elección. ¿En serio? ¿Lo sigue pensando un año después? A ver, yo sostengo que... Con todo lo que se ha movido, presidente. Sí, lo sostengo porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Porque te puedo decir de la elección de gobernador en 2005 en mi estado, donde fui yo un candidato muy poco conocido y que evidentemente la campaña permitió ser ampliamente conocido. Y de haber iniciado con números muy desfavorables, terminé con números muy favorables. Luego tienes la elección del 2012, donde era mayormente conocido por el ejercicio que tenía como gobernador del Estado de México, con una gran preferencia, por lo menos con números muy favorables. Y el curso de la campaña me llevó no a cerrar con los números tan favorables que tenía al inicio, a ganar la elección de manera contundente, pero sin duda se cerró, a diferencia de cómo originalmente me postularon las encuestas. Por eso las encuestas no son más que una radiografía, una foto de momento. ¿No se ha tardado mucho el PRI, presidente? Hace seis años el PRI tenía perfectamente delineado a su candidato. Hace seis años tenías a un prospecto, que era tu servidor, y a otros más, con distintos niveles de posicionamiento. Pero no había definición del candidato. Yo fui definido candidato hasta finales de noviembre. ¿Pero era el candidato usted? Bueno, pues fue un tema que se fue construyendo, pero también, como te afirmo esto, te he señalado que tenía en el arranque una amplísima ventaja frente a mis opositores, de acuerdo a las encuestas de aquellos de aquel año, y se cerró mucho la brecha, se cerró ampliamente. Por eso aquí no hay anticipadamente nada dado ni nada definido. Y yo creo que nuestra democracia es tan sólida y robusta que dará espacio para que los candidatos sean ampliamente conocidos, conozcan de sus propuestas, la gente los conozca. Hoy no me sorprende que uno de los que será virtual candidato, eventual candidato, pues sea ampliamente conocido. Que es López Obrador, pues evidentemente lleva dos campañas. Los demás, todavía no está claro quiénes sean los candidatos. ¿No le está regalando entonces tiempo el PRI a la oposición? ¿Concretamente al líder en las encuestas? Pues mira, Ciro, no me lo pregunten, mejor dejemos que el escenario lo defina. ¿Para qué hacemos? Es parte del periodismo político, hacer muchas especulaciones, querer adivinar qué va a ocurrir. Yo soy más de los que cree en hechos y realidades. Y apelaría a que dejáramos ver los tiempos que el PRI define, los otros partidos definan, para su propio proceso interno, tengamos candidatos o aspirantes definidos seguramente hacia finales de este año y veremos el próximo año, pues ya correr la contienda. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.